A continuación nos vamos con Amara Tempa. En primer lugar nos traía quién tiene la culpa y a continuación nos va a interpretar un tema inédito del maestro Pedro Gordillo que se titula El legionario enamorado. Un aplauso para Amara Tempa. El legionario enamorado. Una morena con tiramuzones relucía su hermosura en su mar a canajar. El Cristo de la buena muerte caminaba en prostecido y un legionario valiente desfilaba su bravura por debajo del barco. Mirando al cielo en albesillo se encontró con los ojos de su delirio. Pero un día después en el traslado del calabario El destino lo unió con un sello de pasión imborrable por los años. Cuando tuvo que partir se llevó de recuerdo un relato que guardó en su pecho como si fueran su vida su más bello escambario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!